Impulsado por las plataformas de venta por Internet, el transporte de mercancías ha crecido exponencialmente, mientras que los centros urbanos son cada vez más inaccesibles. En esta nueva ecuación está claro que los vehículos comerciales de transporte tradicionales serán cada vez menos adecuados para conductores, para profesionales y para comerciantes. Así, a partir de la nueva plataforma de furgoneta eléctrica Flexivan, desarrollada por Flexis, empresa en la que Renault Group es uno de los socios, Renault ha ideado el nuevo furgón ideal, 65 años después de que esta feta revolucionara el mundo de las furgonetas. Para ello, el pliego de condiciones se ha elaborado a partir de un estudio de las necesidades, de las opiniones y comentarios de los profesionales del sector, con dos ejes principales, la seguridad del repartidor y de su carga y el ahorro de tiempo. ¡Gracias!